Buenos días y darles la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes que están presenciando la continuidad de este sexto coloquio sobre diversidad cultural y estudios regionales. Para la mañana de hoy tenemos la presentación del libro de historia de la literatura ramonense desde los orígenes hasta el postmodernismo, libro que ha editado la Universidad de Costa Rica, la editorial de la Universidad de Costa Rica en este año 2021. Este libro es muy importante porque es producto de una investigación que se desarrolló en el CIDICER, en este centro de investigaciones que ha venido realizando en los diversos años este coloquio sobre diversidad cultural y estudios regionales. En la mañana de hoy nos van a acompañar, además del autor del libro, el investigador Francisco Rodríguez Cascante, los presentadores de este libro, José Ángel Vargas Vargas, Nidia Marina González Vázquez, Mijail Mondol López y todos ellos nos van a dar su lectura acerca de esta historia de la literatura ramonense que la vemos aquí, el libro, desde los orígenes hasta el postmodernismo, abarca 100 años de 1870 a 1970. Iniciaremos con la participación del doctor José Ángel Vargas Vargas. José Ángel Vargas es catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, ha hecho múltiples investigaciones sobre literatura centroamericana y literatura costarricense y también ha hecho publicaciones en estos ámbitos, además que ha hecho estudios sobre la literatura ramonense, principalmente sobre el texto del testamento de Judas, actualmente es vicerector de docencia de la Universidad de Costa Rica. Vamos a darle la palabra al doctor José Ángel Vargas Vargas, quien además realizó el prólogo de este libro de la historia de la literatura ramonense. Muy buenos días, don José Ángel. Buenos días, un gusto de saludarlas y saludarlos, y muchas gracias también por invitarme a ser parte de las actividades del CIDESER. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan y se interesan por estos temas de la literatura nacional y la literatura ramonense. Lo primero que quiero decir es que a mí me alegra muchísimo ver, tener en las manos un libro como este, de manera concreta y con, digamos, un estudio amplio y profundo. Y me alegra también porque el autor, Francisco Rodríguez Cascante, pues tiene, ustedes saben, una amplísima trayectoria en el ámbito del estudio, de los procesos literarios y culturales. Y en lo específico de la literatura ramonense, pues creo que es la persona que, pues, en los últimos años ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha dado resultados concretos también con otras publicaciones. Me refiero a las obras completas de Cristina Cochavarría. Eso para mí es un trabajo de investigación realmente extraordinario, muy pertinente para la historia de la literatura costarricense. Y los libros también sobre don Arturo García Solano y el de Corina Rodríguez López. Entonces, este libro no nace ahí como una primera iniciativa, sino que ya es el producto de un proceso que Francisco Rodríguez ha venido madurando y, pues, le da esta capacidad de organización, estructuración y análisis de un periodo y de una variedad de autores bastante heterogénea, podría decir yo. Y luego, pues, me alegra porque el libro, no cabe ninguna duda, que es una sólida contribución a la historiografía literaria costarricense. A mí me parece que libros como este hacen falta, realmente, para comprender mejor la historia del país y para comprender mejor la historia de la cultura y de la literatura nacional, con una perspectiva muy amplia, como lo hace el autor. Y desde ese punto de vista, entonces, qué bien situar, en el caso de San Ramón, de manera muy precisa, cuáles son esos orígenes de la literatura ramonense y hacerlo con una perspectiva, digamos, histórica suficientemente amplia. Y entonces, marcar ese año, 1870, como el origen de la literatura ramonense, tiene un significado no solo para esta historia de la literatura, sino para la historia de la literatura costarricense. Porque son unos años después, 20 años después, que tenemos ahí ya compilada por Don Máximo Fernández algunas de las primeras manifestaciones poéticas con la lira costarricense. Pero en 1870 tenemos un texto bastante extenso para la época, con una estructura concebida incluso a nivel de versificación, que es el Testamento de Judas del presbítero Joaquín García Carrillo. Y creo que eso es importantísimo, porque hay una conciencia de ese hecho poético por parte del autor, y también hay una primera aproximación a esa sociedad ramonense que está dividida, una sociedad ramonense que tiene sus conflictos de tipo económico en relación con la tradición y el progreso, y también de tipo religioso. Entonces, marca este inicio de la literatura ramonense, así lo deja bien claro Don Francisco, el inicio de la literatura ramonense, que en este caso entonces no sería tan ajeno, y es necesario más bien articularlo mayor de una mejor forma a la literatura, a la historia de la literatura costarricense. Pero también es interesante ver en un libro como este, que no es un asunto de tomar hechos y de tomar autores, sino que hay, digamos, una preocupación y una sólida base teórica. Es decir, aquí no se analiza nada más una lista de autores, si bien al final tenemos una serie de autores, ellos están sostenidos, están soportados, están articulados en una concepción teórica. Y para mí hay dos aportes muy importantes, digamos, desde esa perspectiva, que es el concepto de campo cultural. O sea, si bien Francisco Rodríguez busca, se refiere a teóricos que han analizado este tema, lo importante es que él habla de un campo cultural ramonense. Yo creo que ese nivel de especificidad es muy, muy, muy importante, porque entonces le va a configurar a uno cuál es ese tipo de sociedad y cuáles son esos factores que están participando de un proceso de una sociedad que algo busca, busca alguna identidad. Y eso también Francisco Rodríguez lo marca de principio a fin. Incluso así cierra su libro, nuevamente reviriéndose al tema de la identidad, digamos, generada a partir de esos imaginarios en la literatura ramonense. Entonces, creo que tener ese eje de un campo cultural ramonense, donde no se excluye ningún aspecto, sino más bien se le da un lugar a la creación literaria, se le da un lugar a lo mítico, a lo histórico, a la tradición y lo fundamental a la cultura. Y en este ámbito de la cultura creo que es determinante, o sea, es muy, muy determinante el valor que adquieren en esta, digamos, esta vinculación con la literatura, la educación, la jurisprudencia y el periodismo. Digamos que son esta revisión de unos primeros, de unos orígenes de la literatura y de la sociedad ramonense, eso que es el campo cultural ramonense. Y ligado a esto, me parece muy importante, yo no lo había imaginado cuando estudiaba estos conceptos de la ciudad letrada. Yo no llegué nunca a colocar en San Ramón ese concepto de ciudad letrada. Pero Francisco Rodríguez logra, digamos, con argumentación y coherencia lógica, hablar de la pequeña ciudad letrada, San Ramón, la pequeña ciudad letrada. Y a mí me parece que también ese es un aporte capital, porque es un... Puede ser parte de la realidad, pero también puede ser parte de un imaginario de cómo se ha concebido la cultura ramonense, la literatura ramonense y la sociedad ramonense en general. Y aquí, pues, ver ese final del siglo XIX también articulado, digamos, a una cierta intelectualidad que fue marcada por don Julián Bolio Llorente y el tema del periodismo, el tema de las bibliotecas, etcétera, creo que realmente hace, construye, abre el camino para una sociedad que se concibe a sí mismo como culta, ¿verdad? Yo creo que culta, educada, y aquí lo importante también, que esa visita de intelectuales, de artistas, de poetas, de escritores, entonces va marcando también cómo se entiende y en relación con qué se entiende la cultura, el desarrollo de esa identidad ramonense. Y, bueno, queda muy claro, por supuesto, en el libro, que también es uno de los valores grandes de este libro, es que siempre se está buscando cómo estos autores no están desconectados de la realidad nacional, ni de la realidad latinoamericana, ni de la realidad mundial. O sea, en unos y otros autores uno encuentra cómo este microuniverso, que sería esta pequeña ciudad letrada ramonense, está articulado a todo el mundo. Y a mí me parece genial, porque también permite borrar conceptos de lo que es una literatura regional, porque empezando nomás, uno encuentra una autora como Carolina Rodríguez, con la que ya uno ve que hay un nexus como Oriente. Entonces, pues sí, creo que hay muchísimo mérito en ese concepto de ciudad letrada, en ese concepto de literatura regional y de literatura ramonense. Entonces, creo que es muy, muy importante tener presente ese diálogo permanente de lo específico, de lo geográfico, en relación con el mundo. Por otro lado, yo he disfrutado mucho la lectura de este libro. Confieso, digamos, en el caso de esta autora que le estoy refiriendo, de Carolina Rodríguez Monge, yo no la conocía. No la conocía, ahora pues tengo más detalles, tengo más información, y me parece que ahí por lo menos hay un primer aporte en el ámbito de también rescatar figuras que no son suficientemente conocidas o que no están registradas en otros escritos que son pequeños o específicos a ciertos autores o a ciertos momentos. Entonces, eso es muy, muy importante. El libro tiene más de como 25 autores. En unos casos el autor se extiende más, en otros se limita más o posiblemente haya mayores limitaciones en lo que se refiere. Pero quisiera destacar por lo menos un asunto que me parece que... Y eso me gustaría que don Francisco se pueda referir un poquito más en sus comentarios. Creo que lo importante sean las preguntas que se pueden generar. Porque en esta totalidad solo encontramos cuatro, cuatro mujeres. En esa totalidad solo encontramos cuatro mujeres. El tema no es de números, por supuesto, ¿verdad? Carolina Rodríguez Monge, esa primera autora. Doña Corina Rodríguez López. Doña Emma Gamboa y Zeneida Montanaro. Entonces, yo noto, digamos, o me pregunto más bien qué es lo que sucedió en todo ese siglo, porque prácticamente son 100 años, ¿verdad? Y tenemos estas figuras. Para mí son figuras muy, muy relevantes. Quisiera... Bueno, creo que los aportes de doña Zeneida Montanaro son muy grandes. Los de doña Emma Gamboa, pues extraordinarios. También desde el punto de vista educativo y creativo. Yo ya mencioné algo de doña Carolina Rodríguez y evidentemente la publicación que Francisco hizo, también su libro sobre Corina Rodríguez es extraordinaria. En ella, digamos, en Corina Rodríguez, uno encuentra una voz disidente, humana, revolucionaria. Que yo creo que la voz de Corina Rodríguez, pues superaría, digamos, en una actitud revolucionaria y en una, digamos, propuesta social a muchos otros autores, sin llevar ninguno, sin reducir ninguno a un solo aspecto. Y ahora que estamos en el tema del Bicentenario de la Independencia, pues justamente cuando estábamos en el Centenario de la Independencia, de 1922 prácticamente, en este libro, en la página 149, tenemos ahí la voz de Corina Rodríguez, y dice, refiriéndose a la independencia, y vean, digamos, qué fuerza, qué voluntad, qué capacidad revolucionaria de ella. La independencia será un mito mientras haya hombres esclavos de los vicios, mujeres esclavas de sus maridos, niños esclavos de sus padres. La independencia no existirá jamás mientras haya ebrios, enfermos y mendigos. Será una farsa mientras se explote a la clase obrera, mientras se venda la tierra a los extranjeros, y mientras haya juventudes sin ideales y sin aspiraciones. Vean, digamos, la fuerza, la contundencia, la visión de esta autora. Yo dejo ahí, digamos, la inquietud. A mí, repito, es un asunto de números, pero el asunto de género sí me interesaría muchísimo, y sé que Francisco, ya por haber escrito este, pues vendrá otra tarea de seguir escribiendo, ¿verdad? Me pregunto sobre el proceso, digamos, posterior a 1870 y la participación, digamos, de la mujer en la literatura ramonense. Y en el concepto de la ciudad letrada también me pregunto, digamos, o la necesidad, que es una investigación que perfectamente podría emprenderse desde el CIDICER o desde la SEDE en general, sobre, digamos, los productos culturales ramonenses, otros espacios, la pintura, la escultura, etcétera, los científicos. Creo que también el que Francisco Rodríguez haya señalado que este San Ramón es una pequeña ciudad letrada, yo creo que deja ahí, digamos, como uno de sus grandes aportes, que sería en este caso, digamos, un vacío, un campo para investigar la necesidad de abordar otros espacios culturales muy, muy importantes. Les voy a leer un par de párrafos de lo que escribí en el biólogo, y con esto estaría prácticamente cerrando. Y me voy a poner los lentes para leer mejor. Gracias, señor. Para ser una literatura regional, la literatura ramonense ha vivido aislada de las tendencias estéticas, de las rupturas artísticas y de las preocupaciones ambientales y humanas que tienen lugar en otras latitudes del mundo, tanto en Occidente como en Oriente. En un sentido contrario y en una relación dialéctica, la literatura ramonense, al mismo tiempo que se nutre de los valores y procesos culturales externos, aporta sustantivamente a la conformación de una sociedad más humana, donde lo local y lo universal, la tradición clásica y la cultura popular, la naturaleza y la fantasía, pueden determinarse de manera mutua. Lo anterior se traduce en una mejor configuración del mapa literario costarricense, todavía en deuda con el tema de las literaturas regionales, que han sido consideradas como formas periféricas, sin una incorporación orgánica a la totalidad de este sistema nacional. También considero clave e importante el aporte de este libro, porque resuelve diversas interrogantes sobre la historia de la literatura ramonense, aportando un conocimiento preciso de textos, autores, periodos, movimientos sociales y culturales, lo cual logra mediante una exhaustiva investigación documental, que incluye las obras primarias de autores, así como las fuentes informativas y críticas sobre el proceso creador de cada autor o autora seleccionada, al igual que sobre el proceso cultural y literario ramonense. Y aquí, por supuesto, que toda esa subjetividad, toda esa relación de los autores con distintos mundos, filosofías, espacios culturales, queda, digamos, explícito cuando se analiza cada uno de ellos. Además de ser una primera contribución a la historiografía literaria del Cantón, este libro sugiere y abre caminos para nuevas investigaciones que mucho podrían referirse a la literatura ramonense contemporánea, lo que implicaría el abordaje de otras imágenes y representaciones de la realidad y los nuevos discursos conformadores de la identidad ramonense. Y bueno, por último, quería también señalar que este libro no es ajeno. Yo le veo un potencial teórico también para abordar, para analizar otras literaturas regionales. Y lo señalé ahí en el prólogo, otras literaturas regionales, pues en nuestro país hay muchas posibilidades, pero yo veo que esa base teórica puede servir efectivamente para abordar literaturas regionales de otros países, porque aquí lo que interesa, digamos, es un soporte teórico suficiente para abordar distintos procesos culturales. Y me ha encantado el libro, y es así como cierra también don Francisco, porque es coherente de principio a fin, es coherente con este concepto de ciudad letrada, de campo cultural ramonense, es coherente con la búsqueda de estos códigos simbólicos que tienen que ver con la identidad, y sobre todo, como él mismo creo que con mucha claridad lo señala, constituye un ejercicio arqueológico. En realidad esto es una arqueología de buscar, explicar cuál ha sido la historia, los vínculos, los elementos esenciales de ese proceso cultural, de ese proceso literario ramonense. Así que felicidades, Francisco, y pues muchísimas gracias. Aquí termino yo con mi participación. Gracias. Muchas gracias al doctor José Ángel Vargas por su participación acerca del libro de don Francisco Rodríguez. Ha sido una participación muy exhaustiva, detallada, de los aportes que este libro da a las, desde la parte teórica a las literaturas regionales y también a la comunidad de Occidente en cuanto al rescate de escritores, como es el caso de doña Carolina Rodríguez. Vamos a escuchar ahora a Nidia Marina González Vázquez. Nidia es licenciada en Artes con énfasis en Pintura, profesora asociada de la Universidad de Costa Rica. En este momento es la coordinadora de la sección de Artes. Ella es poeta, tiene seis poemarios publicados y un libro de narrativa. Sus publicaciones las ha realizado con la Universidad Estatal a Distancia, en la EUNED, con esta editorial de la Universidad Estatal a Distancia, y con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Algunos de sus libros son La Estática del Fuego, Los Objetos Perdidos, Árbol de Papel. Ha participado en múltiples antologías internacionales y nacionales, como es el caso de Las Palabras Viajeras, que es una antología bilingüe, y Las Costuras del Sueño. Damos la bienvenida a Nidia y la palabra para que nos haga referencia a su lectura acerca de esta historia de la literatura ramonense. Muchas gracias, Nidia, por su participación. Gracias, buenos días. Les comparto mi mirada. Titulé esta sinopsis, Una mirada al libro Historia de la literatura ramonense, 1870-1970, de Francisco Rodríguez Cascante. Este libro que nos ofrece Francisco Rodríguez lo puedo comparar con un tapiz que muestra la riqueza de todos los colores en su tejido y deja al mismo tiempo claro que está sostenido por una sólida urbimbre, un trabajo minucioso que lo soporta y permite apreciar su diseño completo. Es lo que encuentro en sus páginas, articulación coherente que reflexiona sobre la realidad histórica de San Ramón como ciudad letrada y sustenta el mote histórico de Tierra de Poetas, desempolvando su urbimbre. Porque con el tiempo, la creencia acerca de esa denominación, por la que como poeta confieso haberme sentido muchas veces intimidada, ha sufrido de cierto desgaste, propio de los fantasmas de los que ya no podemos recordar con precisión su nombre completo. Valga anotar que este año fue declarada la ciudad de San Ramón en la Asamblea Legislativa formalmente con esa denominación. Y si acudimos a la creencia popular, lo usual es que se pronuncie un solo nombre para sustentarla, el delísima cochabarría, y que se explique el ser poeta en San Ramón como un hecho cuasi mágico, culpa del agua, de la niebla, o de las musas que habitan cierta catarata de nuestra geografía. Hasta han sido acusadas nuestras madres de parirnos con esa marca en la frente. Esta aura, término que utiliza Walter Benjamin para referirse al peso del significado en las obras de arte, que me permito extrapolar, no puede ser comprendida sin un sustento contextual. Sería un fantasma de sábanas vacías que cualquier viento echa abajo. La investigación de Francisco sostiene y sustenta el aura de esta creencia. Descorre el velo y hace visible el tejido que la soporta. Encuentro aquí su primer y fundamental aporte, no así el único. Este libro se sitúa en 1870 el origen de la literatura producida en esta joven ciudad, 20 años antes de otros textos que son considerados las primeras piedras fundacionales de la literatura costarricense, entre comillo, y sustenta de forma subsiguiente un corpus de producción literaria tejido autor tras autor desde ese texto inicial que fue el testamento de Judas, pasando por Lissima Cochavarría Palma, Corina Rodríguez Monge, Corina Rodríguez López y otros autores y autoras que exploran la hibridación entre la cultura letrada y la popular, la estilización idiomática, las apropiaciones modernistas, la poética a lo femenino y otros matices de sólidos colores sobre la urdimbre de la identidad. Según, segundo tejido y posiblemente el más importante, que constituye una preocupación temática común a los autores y autoras visibilizadas en este estudio, en mayor o menor grado, por supuesto. En una segunda parte, desde Rafael Estrada y su trabajo vanguardista y solitario, adelantado a su época, hasta Carlos Magno Araya, Eliseo Gamboa, Emma Gamboa, Félix Ángel Salas, Rafael Lucas Rodríguez, entre otros, el periodo 1923-1970, que se denomina en el libro del modernismo, el costumbrismo y el postmodernismo, el libro vuelve a develar el hilo de la identidad, dando a cada autor y autora su análisis bien tejido. Resulta de particular claridad comprender los contextos históricos que permitieron a esta ciudad constituirse en Ciudad Letrada y, por lo tanto, explicar los fenómenos que permitieron sustentar la conocida fama de tierra de poetas. La condición del desarrollo cultural en esta zona del país no se limita a la poesía y es claro, con la mirada a una producción intelectual mucho más amplia que devela el recorrido de este libro. La ciudad letrada es impulsada por personajes tan fundamentales como Julián Bolio, pero sostenida en el tiempo por múltiples actores. Después de este texto, se puede decir, sin temor a equivocarse, que contamos con una producción literaria de solidez importante, cuyo eco se encuentra documentado en revistas y periódicos de factura local, de proyección nacional y de forma continua. Si la literatura costarricense es tardía con respecto a la de otros países latinoamericanos, también ha sido excluyente de sus literaturas regionales. El trabajo en el libro de Francisco nos muestra que una arqueología historiográfica, como él la llama, literaria y regional es posible y deseable. Existen muchos textos que amplían nuestra visión, porque detrás de cada autor considerado hay un trabajo enorme que se deja entrever para llegar a las sinopsis contenidas en este libro. Es la demostración clara de que la literatura regional es una parte fundamental e ignorada en la urdimbre de la literatura costarricense. Particularmente siempre me ha dejado un sinsabor el hecho de que en un país geográficamente tan pequeño no hemos sido capaces de escribir una literatura inclusiva, una historia de literatura inclusiva y otras historias, más allá del conocido valle centralismo que nos divide y nos reduce la visión de nosotros mismos. Las regiones seguimos en la periferia cultural a pesar de muestras contundentes de protagonismo como el caso de San Ramón. Claramente eso tiene implicaciones políticas e históricas y nos muestran la gran importancia de estudios como los que emprende este libro. Escrito en tono mayor desde el hallazgo y el haber, ilumina lo invisibilizado y revela con profunda claridad un acervo desde lo regional a lo nacional. El protagonismo histórico de Ramonenses en la política en la educación en el desarrollo general de este país no se ha negado pero para la literatura sí que se encontraba antes de este libro velado tras la neblina del mito o la leyenda. Este texto despeja la vista corre a un lado la niebla nos deja ver con claridad para vislumbrar a todo color el camino que no termina del oficio literario en este cantón y que ahora puede ver atrás el tapiz con todos sus colores reivindicados y que requiere una segunda parte después de 1970 para completar la obra. Este es un texto de 300 páginas que se lee con asombro y agradecimiento. La leyenda deja su velo mágico etéreo a un lado para abrazar una magia mayor la de la realidad concreta. Todo parece indicar que la preferencia por la lírica en la literatura ramonense es una intensa característica de su producción que está presente en convivencia con la narrativa y la ensayística y que se mueve entre las influencias externas y la identidad regional. Los estudios regionales de literatura son material por explorar todavía y este libro es un salto cuántico en esa dirección tan necesaria. Sabemos que desde hace varios años Francisco nos viene sorprendiendo con las obras completas de Lissima Cochabarría y la obra literaria de Corina Rodríguez López. La vastedad de sus investigaciones nos muestra el tamaño del olvido que se sufre y la necesidad urgente de leer este texto para reconocernos y seguir adelante en el camino indispensable que este libro abre con total acierto. Gracias por darnos una visión histórica tan amplia y poner en nuestras manos la enorme responsabilidad de seguir adelante creyendo en la producción literaria desde esta región hacia todos los puntos cardinales para que las fronteras internas de este país se ensanchen al fin y se expandan más de cien años tejidos incompletos nuestro pequeño Macondo sin la imagen rotunda de la literatura regional que antes de este libro nos pudo parecer tan borrosa como un fantasma sin su nombre completo o un tejido sin color. Gracias. Muchas gracias a Nidia Marina González Vázquez como poeta nos ha hecho una lectura sobre esta historia de la literatura ramonense como decíamos que abarca un periodo de cien años y esa lectura comparada comparando esta historia con un tapiz con un tejido una hermosa metáfora que permite visibilizar los autores y autoras de esta zona que han producido y que se han destacado que permite visibilizar esta literatura regional y que ya esa palabra de San Ramón o esta frase más bien de San Ramón tierra de poetas no sea simplemente una frase como ella dice sino que que tenga un asidero una razón de ser gracias a este estudio exhaustivo de don Francisco Rodríguez le agradecemos sinceramente a Nidia Marina su lectura tan completa y desde de la poesía desde ella no solamente como como escritora sino también como promotora de la cultura en San Ramón como persona que ha participado también en múltiples talleres literarios que ha contribuido con las revistas que se han editado también en esta zona nos corresponde ahora darle la palabra a don Mijaíl Mondol López don Mijaíl Mondol bienvenido Mijaíl es doctor en romanística por la universidad de post alemania es profesor en este momento de la universidad de costa rica y la universidad nacional ha recibido diferentes reconocimientos una beca por ejemplo con el consejo superior de investigaciones científicas en españa donde obtuvo una maestría en filología hispánica también fue becario de la agencia alemana de intercambio académico que le permitió hacer este doctorado en romanística en la universidad de post alemania ha publicado ya varios libros entre ellos identidades literarias una aproximación socio histórica de la literatura costarricense tango arrabal y modernidad que fue ganador del primer lugar en el ensayo de la editorial costa rica en el 2015 también su último libro voces e intérpretes del tango en costa rica ha sido investigador del centro de investigaciones sobre diversidad cultural y estudios regionales el cdc y sus áreas de interés son la historiografía literaria la teoría y crítica de la literatura costarricense y centroamericana le damos la palabra al doctor mijaíl mondón lópez quien nos va a hacer su comentario sobre la historia de la literatura ramonese bienvenido mijaíl muchísimas gracias doña magdalena y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento en el marco de esta hermosísima actividad que ha propiciado el cdc como es en este caso específico la presentación del texto de don francisco rodríguez historia de la literatura ramonense hoy yo he preparado una breve presentación y voy a compartirla en este momento con todas y todos ustedes también un segundo nada más para ubicarlo disculpe un segundo no sé por qué no se está proyectando bien espero que se esté viendo en este momento sí sí don mijaíl perfecto bueno yo he titulado esta breve presentación con el siguiente nombre una interpretación crítica en torno a un modelo histórico literario regional por supuesto a propósito del texto de don francisco quisiera empezar con una pequeña cita a cargo de carmen acosta peñalosa una historiadora de la literatura colombiana que también ha realizado varias investigaciones en torno a las historias literarias regionales en su país Colombia nos dice una cita muy hermosa dice la historia de la historia lo que podríamos concebir como historiografía es un discurso que tiene la oportunidad de reflexionar permanentemente sobre sí mismo la historia es pensada como una forma de producción de conocimiento que más allá de apropiarse de una realidad en el pasado concibe en la materialidad de su escritura su descripción como práctica y como texto de la cultura y he querido subrayar estas últimas frases porque me parece que el texto de don francisco y a la perspectiva que intento demostrar hoy es también no solamente da cuenta de una escritura literaria sino que es así mismo una escritura constituye el discurso histórico literario que nos presenta don francisco una materialidad escritural una práctica específica y por supuesto llega a formar parte del texto de la cultura ramonense también en este caso mi primera pregunta es ¿cuál es el preámbulo el inquipid teórico de este texto historiográfico en particular? yo diría que una de las primeras perspectivas que alude este texto es lo que podríamos llamar una dimensión semiótica discursiva inclusive hermenéutica ¿y a qué me refiero con esto? me refiero que desde el principio este texto y no por casualidad cita a Crátilo y el lenguaje citado por Platón no por casualidad este texto historiográfico es muy interesante porque plantea ya la problematización acerca de una frase de un sintagma llamado San Ramón tierra de poetas es interesante como en el primer capítulo desde el primer capítulo se comienza a reflexionar acerca de la implicación que tiene esta frase en este sentido observen que desde el primer capítulo don Francisco nos dice al respecto de esta frase pero ¿de dónde proviene ese efecto de nombrar y qué nivel de realidad soporta? y luego cita Platón Platón afirmó que la naturaleza no ha dado nombre a ninguna cosa todos los nombres tienen su origen en la ley y el uso y son obra de los que tienen el hábito de enviarlos en este sentido yo consideraría que este texto que es muy interesante porque es una historia literaria que empieza con un problema hermenéutico empieza con un problema del lenguaje de la referencialidad entonces hay una interpretación histórico literaria que empieza por problematizar el marco enunciativo desde el cual se codifica un saber social colectivo identitario como es el que codifica condensa la frase San Ramón tierra de poetas y al mismo tiempo podríamos decir que este gesto semiótico este gesto de interpretación del discurso podríamos verlo como una especie de preámbulo una resistencia en un primer momento eso sí a una orientación genealógica archivística es decir el texto literario no entra por digamos como se esperaría en una historia literaria tradicional por contar desde el inicio los orígenes esto lo hace después pero el texto desde el principio marca una actitud metacrítica en ese sentido y que se podría ver como un análisis de la enunciación social cuando digo enunciación social San Ramón tierra de poetas desde la cual se mitifica simboliza lo ramonense en ese sentido esta historia de la literatura comienza a problematizar el mito antes que el lobos el mito antes que la historia y posteriormente ya comienza a desarrollar una interpretación histórico literaria específica y esto lo podemos ver justamente en el argumento que plantea don Francisco al final de esta primera de este capítulo dice la constitución codificación y redistribución de la imagen simbólica que alude al cantón ramolense como tierra de poetas corresponde a la construcción de un idolo gemaletrado asumido en tanto radio identitario fundamental de la cultura regional estos procesos se remontan a la fundación de lo que se considera el campo cultural en el cantón ramonense posteriormente volviendo a este preámbulo esta entrada teórica del texto lo segundo la segunda dimensión que observo es una dimensión sociológica que muy bien apuntaba el doctor José Ángel donde hay dos conceptos medulares y me parece sumamente digamos muy originales en la perspectiva de don Francisco uno es el campo cultural literario un concepto de cuño burdiano la sociología de la producción simbólica de Bourdieu y el concepto de ciudad letrada un concepto que activa Ángel Rama en la década de los ochentas y donde muy atinadamente don Francisco pues eh hace una correspondencia entre San Ramón y la conformación de una ciudad letrada en ese sentido podríamos ver que esta dimensión sociológica está acompañada de una contextualización de una historización de ciertas condiciones sociales ideológicas políticas institucionales desde las cuales se construye el campo literario ramonense justamente en ese en ese umbral de finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte vamos a ver y por otro lado bueno en esa dimensión sociológica que abre el texto sobre todo muy ligada al campo a la noción de campo cultural literario don Francisco hace un recuento histórico y una interpretación histórica de las redes intelectuales de la época el papel de la prensa escrita la llegada de la imprenta el papel institucional que forma la biblioteca las instituciones educativas el desarrollo de ciertos espacios de socialización de la cultura letrada que evidentemente van a ser determinantes en la construcción de un campo cultural letrado y esto lo sintetiza de la siguiente manera la existencia de una red nos dice don Francisco de destacados intelectuales la fundación de una academia de jurisprudencia la creación de una bien dotada biblioteca el temprano desarrollo de la educación formal en todos sus niveles la pronta aparición de la prensa y su labor fecunda y profusa así como la organización de espacios para la cultura ilustrada muestran una sociedad profundamente identificada con el desarrollo cultural que incidió para que se generara en el siglo 19 una pequeña ciudad letrada en San Ramón y el establecimiento de un campo cultural diferenciado a pesar de su lugar periférico respecto del José Fimo la tercera dimensión que observo en este texto es propiamente la dimensión histórico literaria la dimensión periodológica que que desarrolla este texto una dimensión periodológica temporal evidentemente pero correlacionada con ciertos momentos generacionales donde don Francisco plantea cuatro momentos muy específicos 1870 hasta 1923 llamada la generación del Ramonense 1923 a 1970 llamada la generación de afirmación identitaria y luego menciona las otras dos décadas de los 70 donde marca el desarrollo de una generación llamada la generación de vanguardia y la generación de rescate histórico cultural ramonense y por último la década de los 80 a la cual llama una generación post vanguardista evidentemente el texto como lo sabemos se enmarca dentro de estos dos momentos específicos 1870 a 1923 y de 1923 a 1970 otro rasgo digamos otra segunda pregunta que que realizo es la siguiente ¿cómo se organiza la interpretación histórico literaria de este texto? bueno podríamos decir que este texto esta esta organización histórico literaria evidentemente se condensa en el capítulo dos en el capítulo tres correlacionadas con las generaciones que acabo de mencionar la generación del ramonense y posteriormente la llamada generación de la afirmación identitaria pero yo quisiera referirme un poco al nivel paratextual de los subtítulos que van organizando esta esta interpretación histórico literaria es decir me interesa mucho analizar el uso y la función que tienen los subtítulos como una forma de organización de la interpretación que propone don Francisco es altamente y para eso simplemente voy a realizar una breve selección observe por ejemplo que la mayoría casi que en su mayoría de los subtítulos que acompañan este texto vienen marcados por los siguientes enunciados cito algunos la poética de la hibridación en Lissima Cochavarría la estilización idiomática de Carolina Rodríguez Monge José Joaquín Salas Pérez las voces de la tierra Arturo Moncada Gamboa la existencia humana entre la luz y la oscuridad Corina Rodríguez López poética femenina y ensayismo crítico Raúl Zamora Brenes las apropiaciones del modernismo y el costumbrismo Zeneida Montanaro Alfaro la literatura infantil como pedagogía y por último bueno y entre los que cito Miguel Ángel Hidalgo Salas entre la música y la poesía popular ¿cuál es el rasgo digamos que yo noto que es interesante en ese sentido? que no es una periodización es una periodización que está basada en que se articula digámoslo así en dos elementos por un lado se organiza a partir de la enunciación del sujeto productor es decir el autor o la autora y esto lo vemos claramente cuando por ejemplo menciona primero el nombre de la autora o el autor ¿verdad? entonces hay una demarcación entre la enunciación del sujeto productor acompañado de un análisis de un rasgo estético ideológico dominante o específico de la producción literaria de cada uno de esos autores de tal manera que inclusive podríamos ver cada una de estos subtítulos y cada una de estas secciones como pequeños ensayos o micro ensayos que se articulan dentro de una totalidad que llamamos historia de la literatura ramonense pero prácticamente cada uno de estos textos tiene casi que una autonomía en sí misma entonces es un texto que por un lado dialoga con una pretensión historiográfica que en efecto lo realiza pero al mismo tiempo juega con un discurso crítico textual al mismo tiempo emite comentarios al mismo tiempo realiza análisis exhaustivos estilísticos caracterizaciones ideológicas de las distintas temáticas de cada uno y cada una de las autoras entonces es un texto historiográfico que de alguna manera es también híbrido en el sentido de que construye una periodización y al mismo tiempo va construyendo una interpretación crítica textual de las producciones literarias otras características que acompañan el texto me atrevo a decir es la digamos cierta lógica de registro por ejemplo la ubicación referencial biográfica a lo largo de todos los autoras y autores que condensa este texto siempre hay una referencialidad biográfica siempre hay una ubicación biográfica ejemplo hijo de Guillermo Hidalgo y Ernestina Salas el poeta músico y maestro nació en San Ramón en 1918 cursó sus estudios primarios en su ciudadana tal etcétera etcétera hay digamos una construcción la construcción del dato biográfico por otro lado también hay una descripción de la producción bibliográfica genérica es decir casi que en la mayoría de los apartados se citan las obras de los autoras y los autores y a la par viene digamos su identificación de género por ejemplo en este caso dice su obra literaria está compuesta por los siguientes libros en novela el enigma del arenal 1965 en literatura infantil rondas poemas y cuentos infantiles la casita voladora publicado en 1995 ahí continuamente una necesidad de registro bibliográfico y ubicación en determinados géneros por otro lado proporciona también una referencia bibliográfica ligada a la publicación es muy interesante y esto lo podemos ver no solamente en las secciones específicas sino también en las notas al pie de página como don Francisco plantea continuamente la referencia bibliográfica y su lugar de enunciación su lugar de publicación su obra por ejemplo dice así su obra literaria está compuesta por poesía narrativa y ensayo en el primer género publicó en el ramonense periódico de la época en 1914 su primera composición no has muerto etcétera 1922 el repertorio americano esto creo que da una rica documentación no solamente de la producción bibliográfica sino también de las fuentes de publicación por otro lado también tenemos lo que ya comentaba un exhaustivo análisis crítico textual de algunos rasgos estéticos ideológicos dominantes con lo cual el texto historiográfico de Francisco está también contribuyendo una crítica literaria de los textos literarios y por último un amplio registro filológico documental que lo podemos ver en los anexos en ese índice de obras citadas bibliografía de autores ramonenses o el índice de autores citados como pueden ver este documento historiográfico que nos plantea Francisco nos habla no solamente construye toda una memoria filológica de la cultura letrada ramonense finalmente la tercera pregunta que me hago es ¿cuál es el aporte que constituye este texto de don Francisco en los estudios históricos literarios costarricenses? yo diría que bueno es un texto que para empezar hay que verlo como la primera contribución es un texto pionero es la primera contribución a un modelo histórico literario regional costarricense esto ojalá se pueda emular en otras regiones en otras regiones culturales costarricenses inclusive más allá por otro lado permite visibilizar las dinámicas locales en este caso regionales del campo cultural literario costarricense con lo cual podríamos decir perfectamente que el campo literario ramonense podríamos verlo inclusive como un subcampo cultural de la literatura nacional costarricense estas dinámicas locales y su relación con el campo cultural me parece un acierto teórico muy positivo por otra parte evidentemente el propio texto de don Francisco construye una conciencia histórico literaria regional ramonense esto es importantísimo la literatura no solamente se construye de autores y de textos también se construye de crítica y historiografía literaria y en ese sentido el texto de don Francisco está también construyendo una noción histórica de la literatura ramonense no solamente la estudia sino que también la monumentaliza por otra parte este texto nos ayuda a entender las lógicas de producción y circulación de algo que podríamos llamar como una comunidad literaria imaginada es decir nos ayuda a entender de qué forma se producen cuáles son las instituciones que están en juego en esa producción y cómo circula una literatura específica llegada a una región y algo muy fundamental es que este texto evidencia los vacíos y desafíos metodológicos para repensar el campo historiográfico más allá de una literatura nacional hegemónica valle centralista y sumamente excluyente y entre esos vacíos podemos citar algunos de ellos la necesidad de desarrollo de metodologías comparativas es interesante pero en costa rica en los ámbitos de estudios de los estudios literarios esta parte del desarrollo de metodologías comparativas es básicamente existente es necesario la profundación de metodologías comparativas dos descentrar el concepto de región versus nacional es decir ir más allá de la famosa lógica binaria centro-periferia por el contrario este texto nos permite más que pensar la región pensar la regionalidad como un sistema de relaciones en movimiento generalmente las visiones que tenemos de región son altamente estáticas o muy locales creo que una contribución importante es ver la regionalidad como un un operador metodológico que permite establecer relaciones entre distintos campos culturales por otra parte también con esto concluyo ese texto pues evidentemente nos ayuda a repensar el concepto de lo literario es muy interesante por ejemplo que en varios de los trabajos que incluye esta historiografía literaria se alude por ejemplo a escritores que son músicos o escritores que por ejemplo tienen una gran relación con otros géneros narrativos populares creo que esta dimensión de lo popular también ayuda a repensar de otras maneras el concepto de lo literal así que bueno con estas breves reflexiones termino mi presentación no sin antes agradecer profundamente al CIDESER a doña Magdalena a todas las personas que hacen posible a doña luz que hacen posible este encuentro y reiterar por supuesto mi profunda felicitación a do Francisco por este texto pionero en la historiografía literaria costarricense muchísimas gracias muchas gracias a Mijail Mondol por su estudio tan detallado acerca del texto de la historia de la literatura ramonense los aportes que el texto da para la construcción de otras historias de la literatura cómo se estructura el texto en sí también los aportes que da acerca de la crítica de los mismos escritores que están y escritoras que 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 integran esta historia de la literatura como él lo señaló a partir de de esas construcciones pequeños ensayos acerca de la producción de estos autores y autoras corresponde ahora la participación al doctor Francisco Rodríguez Cascante quien es el autor de este de este texto don Francisco es profesor catedrático de la universidad de Costa Rica doctor por la universidad de Montreal Canadá en este momento es director de la sede de Occidente sus áreas de interés son la historiografía literaria la literatura costarricense la literatura centroamericana los estudios literarios regionales ha desarrollado múltiples proyectos de investigación sobre autores como Lissima Cochabarría Arturo García Solano Corina Rodríguez Carlos Magno Araya Rafael Estrada todos estos de la literatura ramonense lo cual le ha permitido también alimentar esta historia de la literatura ramonense con mucha información lograda producto de ese trabajo como decíamos minucioso de conocer primeras ediciones de conocer la crítica sobre los textos de una investigación que ha venido desarrollando de manera acuciosa en todos estos últimos años para ir alimentando esta historia de la literatura ramonense que es como un punto culminante a una serie de trabajos que ha desarrollado tanto en el CIDICER como en la coordinación de investigación de la sede de Occidente le damos la palabra a don Francisco para que se refiera a la historia de la literatura ramonense a la construcción de esta historia de la literatura y unos 20 minutos después si hay alguna pregunta para que pueda usted hacer también un comentario acerca de de estas preguntas que puedan surgir a partir de su participación y bienvenido y muchas gracias muchas gracias a usted Magdalena yo quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento al CIDICER al primer centro de investigaciones que existe en una sede regional tanto por el espacio que me dio para desarrollar este proyecto de investigación como por la actividad que podemos realizar en esta mañana justamente en el marco del coloquio de investigación del CIDICER y este muy especial el agradecimiento a la compañera Luz Marina Vázquez por propiciar este encuentro también un agradecimiento muy especial a doña Magdalena Vázquez por moderar la mesa de esta presentación de la historia de la literatura ramonense y por supuesto tengo muchas palabras de agradecimiento para José Ángel para Nidia y para Mijail porque realmente han hecho una lectura cuidadosa una lectura analítica una lectura profunda de este el conjunto de discursos que construye la historia de la literatura ramonense yo coincido plenamente en lo que han señalado todos ellos en el sentido de que por ejemplo en la presentación de José Ángel se enfatizó en la relación entre el campo cultural y la ciudad letrada que me parece que son elementos claves para entender justamente ese desarrollo histórico cultural de la ciudad de San Ramón y de la producción cultural no solamente en el ámbito de la literatura sino también en otros ámbitos de la cultura y este yo no puedo dejar la oportunidad para mencionar algo que enfatizó José Ángel y justamente la existencia de tan solo cuatro mujeres en esta primera parte de la literatura ramonense la obra de Carolina Rodríguez Corina Rodríguez Emma Gamboa y Zeneida Montanaro y efectivamente la sorpresa de que únicamente haya cuatro escritoras en un periodo tan largo de 100 años eso también a mí me sorprendió pero no logré localizar más escritoras y creo que eso es coincidente también con el periodo cultural en el que estamos en el que estamos ubicados porque justamente coincide también con la construcción del campo literario Costa Ricense a finales del siglo XIX en donde uno encuentra que la mayoría de los textos son producidos por escritores y se se evidencia ese vacío de este textos escritos por mujeres a Nidia quiero expresar que sí totalmente de acuerdo hay un olvido enorme en la historia de la cultura ramonense y justamente ese olvido es el que es necesario trabajar para ir llenando porque hay una gran producción la mayor parte de esa producción olvidada en revistas en periódicos incluso ya deteriorada físicamente entonces a mí me parece este genial esa metáfora del tejido cultural que muestra tanto un proceso de construcción de lo que Nidia llamó hilos de identidad esa urdimbre de la construcción identitaria que ha estado ahí pero que no ha logrado salir del olvido yo pienso que ese desarrollo de una arqueología historiográfica puede dar cuenta justamente de estos procesos y me parece realmente un texto maravilloso el que Nidia no leyó y yo quiero agradecerle profundamente los aportes de compañero Mijail Mondol me parecen clarísimos me parecen de una precisión teórica historiográfica me parece que descomponen justamente la constitución del libro de una historia de la literatura ramonense y pues muestra justamente cómo el objetivo del libro va desarrollándose desde esa dimensión de análisis del mito para llegar a dar cuenta de los textos que es bueno un esfuerzo que traté de desarrollar tomando en consideración todos los aspectos que Mijail mencionó básicamente ir desde lo biográfico a lo bibliográfico a lo textual y al análisis de lo textual y de la relación de lo textual con conjuntos más amplios como las generaciones y la relación de las generaciones con el contexto histórico cultural yo creo que es justamente esa fue la intención de la escritura del libro de Mijail y usted lo vio con una precisión realmente impresionante y le quiero agradecer mucho los aportes suyos porque también hacen referencia a esos vacíos metodológicos que plantea la historia literaria y específicamente los estudios sobre literatura regional así que realmente no tengo más que agradecerles a ustedes por sus presentaciones que en realidad son de una gran dimensión crítica y de una gran dimensión estilística también yo inicié la elaboración de este libro como señaló muy bien doña Magdalena pues antes del mismo proyecto con la investigación sobre el Isímaco Chavarria porque me pareció que se conocía muy poco del Isímaco y más se conocía esa dimensión mítica antes que la dimensión textual del autor y justamente esa investigación sobre el Isímaco mostró eso que se conoce poco se habla mucho de él pero no teníamos los textos en una edición pues contemporánea y las que había eran realmente difíciles de conseguir entonces a mí eso me generó una alerta en el sentido de que posiblemente había una gran producción que se desconocía y bueno ahí se hicieron los trabajos sobre la obra de Corina y la de don García Solano Arturo García Solano también y justamente entonces empezamos a descubrir una gran cantidad de textos que no conocíamos y que era de un gran valor cultural de un gran valor literario y yo creo que ese fue también como uno de los aspectos que motivaban la redacción ya de una interpretación un poco más general que yo confieso al inicio pensé que era fácil de solucionar y que en alrededor de 100 páginas podía uno escribir la historia de la literatura ramonense desde 1870 hasta la actualidad y la investigación empezó a mostrar que no era posible hacer eso y que era grandísima esa cantidad de textos esos esos componentes de ese tejido de ese tejido textual de la literatura ramonense que estaban como bien señalan media ocultos por la neblina ocultos por el olvido y había que empezar a develarlos a buscarlos y entonces esa fue pues la yo creo que la cuestión más problemática de los inicios de la investigación el hecho de observar una gran cantidad de textos que iban remitiendo a otros textos y que conforme se hacía investigación pues aparecían más pues eso me llevó entonces también a tomar la decisión de abarcar una primera etapa para posteriormente dedicarnos a un segundo momento y este bueno la pregunta tenía que ver cómo hacer una historia de la literatura regional cómo hacer una historia de la literatura ramonense cuando no había este ninguna ningún otro estudio que este pues contemplar a esos aspectos y justamente esa noción de dar cuenta de lo de la existencia de una literatura regional fue como el principal aspecto de la investigación al inicio en el sentido bueno dónde estaban los textos dónde están los textos y luego de ir encontrando esos textos cómo organizar esos textos este fue el primer nivel del trabajo y a eso se unió un segundo momento que tenía que ver con la interpretación particular de los textos la interpretación de cada uno de ellos cómo organizarlos en relación con la producción textual de un autor o una autora y ahí entonces me pareció fundamental definir algún criterio filológico porque no podía yo dar cuenta de un autor y esos textos sin la precisión historiográfica de dónde estaban las primeras ediciones y organizar como está ahí en la bibliografía pues cada uno de los autores con su registro histórico literario desde con una digamos puntualización filológica y bueno una vez hecho esto faltaba entonces la interpretación general que es la parte más difícil cómo hacer una articulación de ese periodo que era ya un periodo con una gran producción textual y ahí bueno tomamos en consideración justamente lo que señaló Mijail una interpretación discursiva primero de la noción de San Ramón como tierra de poetas porque eso existía como una categoría identitaria existe como una categoría identitaria de fundamental importancia y este pero esa esa categoría estaba sustentada en muy poco estaba sustentada justamente en ese vacío en esa este apreciación mítica y en esa asunción mítica pero no en un corpus textual que lo justificara y este bueno de ahí pasamos a este tratar de entender esa construcción discursiva de este identitaria de San Ramón como tierra de poetas a partir de esa relación entre lo cultural y lo letrado y ahí fue cuando apareció este la idea de que era posible identificar un campo cultural y era posible identificar una ciudad letrada en San Ramón y luego pues ya eso permitió al trabajo ir dando cuenta de una periodización que fue este una periodización pues bastante intuitiva al inicio y que la este la investigación textual pues pudo ir completando y afinando este para llegar justamente a establecer una interpretación este periodológica este vinculada con una relación entre este lo lo literario y lo histórico cultural o sea la relación de la historia de la literatura ramonense con la historia de la cultura este regional y nacional termino diciendo que este proyecto pues me ha llevado a valorar muchísimo la historia regional la cultura regional a apostar por los estudios este de de las literaturas y las este culturas regionales creo que como bien lo señalaron este ustedes compañeros es un campo de estudio realmente incipiente y que este pues tiene una gran cantidad de retos una gran cantidad de posibilidades y este creo que es un trabajo que que inicia justamente y me parece que las discusiones acerca de la historia de la literatura regional este son fecundas discusiones fecundas apuestas para pensar en un concepto más amplio de la literatura costarricense estoy convencido de que la historia de las literaturas costarricenses es un proyecto que recién empieza y creo que las los trabajos sobre historias de la literatura regional pueden dar cuenta de una mejor manera de la producción literaria del país en general así que yo quedo sumamente agradecido con ustedes con sus apreciaciones con sus valoraciones porque sin lugar a duda esas apreciaciones esas interpretaciones pues me van a alimentar muchísimo en el trayecto de la segunda parte de la historia de la literatura ramonense muchas gracias darles las gracias a don francisco rodríguez cascante primero que todo por haberse atrevido a ser pionero de esta literatura regional por romper como señala don nihail mondol con esta tradición de las historias de la literatura costarricense que abandona la producción de la periferia y que es tan importante es iniciar un camino para otras historias de la literatura que deben escribirse sobre otras zonas del país que se pueden considerar también ciudades letradas y que implicarían una gran investigación para poder desarrollarlas pero que vale la pena como guanacaste por ejemplo pere celedón zurrialba donde hay hay simientes del desarrollo de grupos literarios de revistas literarias de escritores que han destacado entonces esa importancia de mirar el país en su integridad de escribir una historia también de la literatura costarricense más inclusiva ya con estos aportes de la literatura regionales es muy importante y la visibilización que se ha hecho de la literatura ramonense que lo ha logrado esta investigación de don Francisco Rodríguez Cascante que sabemos bien es la primera parte porque ahora la gran tarea es escribir otro proyecto que pueda dar cuenta de la otra parte de esta literatura ramonense agradecerles a todos los participantes de la mesa a Nidia González a don Mijaíl a don José Ángel Vargas el haber estado esta mañana a doña Luz Marina directora del CIDICER que nos ha acompañado aquí también y invitarlos a ustedes por que este coloquio sobre diversidad cultural y estudios regionales que es un gran esfuerzo de organización para el CIDICER que ustedes sigan dándole continuidad que puedan seguir escuchando las distintas participaciones que se van a realizar ha sido declarado de interés institucional y precisamente hoy por la tarde está el conversatorio álbum familiar y otros proyectos de rescate de tradiciones gastronómicas de Guanacaste también la conferencia de cierre hoy a las 13 y 40 dictada por el doctor Carlos Sandoval García migración centroamericana a la luz del bicentenario de la república entonces nuevamente agradecerles a los miembros de esta mesa de exposición de presentación del libro de don Francisco Rodríguez Cascante y recordarles las actividades para hoy en la tarde vamos a dar cierre ya a la actividad gracias hasta pronto gracias